¿Qué es la Comisión de Edilicia de Educación? Ciudadanos del Cárdenas Martínez Franco, Ciudadanos de Arturo Casillas Peña, Ciudadanos de Métrica de Melán, Ciudadanos de María Concepción Franco Lucio y Ciudadanos de Arturo Carrojano. Agradecemos el día de hoy la asistencia del Maestro Armando Graciador Ramírez, Director de Educación, que nos acompañe el día de hoy. Siguiendo con la orden del día, el punto número dos es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje de instalación de la Comisión de Edilicia de Educación a cargo de la Presidenta, la Ciudadana María Elena de Andas Gutiérrez. Punto número cuatro, bienvenida por parte de la Ciudadana María Cristina de la Torre Carvajal, Presidenta de la Comisión. Punto número cinco, designación del integrante que se apellera como secretario de la Torre de dicha Comisión. Punto número cinco, presentación ante los miembros de la Comisión al profesor Armando César Ramírez, Director de Educación. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. ¿Sí? Desahogado el punto número uno, teniendo la asistencia, el quórum del 100%, nos pasamos al punto número dos, que es la propuesta del día y en su caso aprobación. Vamos a pedirle si aprueba la orden del día. Prueba. Nos pasamos al punto número tres, que es mensaje de instalación de la Comisión de Edilicia de Educación. Por parte de nuestra Presidenta Municipal, la señora María Elena de Andas Gutiérrez. Buenos días. Me da mucho gusto ver esta voz tan bonita, tan culta. Mucho maestro. De verdad, muchas gracias por su actualidad. Y siendo la duele, con cuarenta y siete justos, queda localmente instalada la Comisión de Edilicia de Educación. Gracias, buenos días. Gracias, gracias. Punto número cuatro. Bienvenida por parte de la ciudadana Marquistela de la Torre Carvajal, Presidenta de la Comisión. Bueno, buenos días compañeros. Tenemos una comisión, igual que todas son importantes, pero una que nos preocupa el mayor preocupación en el municipio y la de mayor importancia en el ámbito educativo. Entonces, cede la calidad de personas que integran esta comisión, el compromiso, la responsabilidad y el interés de que la educación del municipio de Tepatitla pueda seguir dando frutos y que de alguna manera destaquemos en educación en el municipio. Entonces, agradecerles a todos el pertenecer a esta comisión de edilicia de educación y desahogando el punto número cuatro, que es la bienvenida. Continuamos con el número cinco, en la diseminación del integrante de la comisión que desempeñará como secretario del relato. ¿Alguien desea participar como secretario? ¿Tú también? ¿Aquí? Aquí uno preside. Todos somos. Nada más hay alguien que tiene que llevar el oro. Muy bien. ¿Luz? Gracias. Por unanimidad, de parte por unanimidad, usted carmen aprobados. Muy bien. Es ahora el punto número 5. Nos pasamos a la presentación ante los miembros de la comisión. Al maestro Armando Pesador Ramírez, director de educación. Creo que ya todos lo conocen. Una fina persona comprometida con la educación del municipio. Y con la persona que vamos a estar en constante comunicación. Para los temas que se refieren a la educación. Y por punto con él, revisar los temas que se refieren a la educación. Ya tiene bastante experiencia en el tema. Ya se han presentado algunos proyectos en el municipio. Y que de alguna manera, durante estos tres años que estuvimos pendientes, hubo varios proyectos que se presentaron en el municipio. Que de alguna manera destacaron. Y hubo varios apoyos en las instituciones educativas. En tanto en infraestructura, como apoyos administrativos. Apoyos de recursos en las escuelas. Entonces, yo creo que vamos a seguir por la misma línea, maestro Armando. Y presentando más proyectos. Para que la educación del municipio pueda seguir adelante. Bueno, si sentimos. O sea, si alguien guste. Bueno, perdón. Ya le damos el uso de la opción, maestro Armando. A mí me dedico. Bueno, muchas gracias por aceptarme a la mesa. Decirles que comentábamos con la presidenta. Que los tres años anteriores, bueno, muy fuertes y vamos a los 18 años de comisión que se dieron. Y creo que es útil que haya una persona más que tenga alguna información que pueda servir. Y apoyarles a través de lo que se requiera, como dice la rectora, hay proyectos enganchados con la administración anterior. Pero bueno, próximamente les vamos a pedir, les vamos a solicitar a través de la presidenta de la comisión que les demos para adelante. Ahí vemos que se quedaron en un cruz todo el tiempo. Como tres minutos. Mis zapatos que se empezaron a entregar en este ciclo escolar. Pero no ha habido otro recuerdo de entrega porque no están haciendo el COVID-19 en el caso de la reciente administración. Muchas gracias. 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 No, yo agradecer el esfuerzo que se está haciendo. Estoy confiado, soy de la capacidad del maestro Armando. Entonces, invitarlo a que, por pequeño que sea el detalle, lo hagas encima de la comisión. Soy creyente de los que estamos aquí y nos vamos a sumar a este barco que tiene un destino. No cualquier evento nos va a llevar. Tenemos un destino que es nuestra niñez, nuestra juventud, el aspecto de educación. Y bienvenido a su marco. Gracias. 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 Gracias.